Discusión por la limpieza Discusión por la limpieza Pues bueno, en esta ocasión hubo una mini discusión o un malentendido por la limpieza refiriéndose al cuarto agua contra el cuarto tierra donde siempre ha tratado el problema sobre la limpieza O sea, es simple Antes le crejaban de que Diego nunca hacía nada Pepe tan se quejaba que las arrascaba la panza terminó siendo super amigo de Diego y así, o sea, es como un ciclo que nunca iba a terminar quejarse pero tenemos que recordar que se trata la casa de los famosos de seguir como afianzándote acerca de las actividades que llevas en la casa por ejemplo, Pepe dice lo siguiente dice que obviamente cada uno tiene como que hacer una actividad diferente y que no por eso te vas a tener que aferrar a esa actividad o vas a tener que tirarle como hate a los demás por no hacer esa limpieza y también hace el ejemplo de que ahora ya no es igual de que como son seis y ya no está Diego ya no se quejan y pues es cierto ahora veremos que van a hacer cuando lleguen los invitados porque yo siento que se va a poner un poco diferente la situación recordemos que en la casa de los famosos de eso se trata de esperar, de verse, de sentirse pero yo siento que en esta temporada eso de la ceba ha sido algo muy muy, pero muy deseado por cada uno de los habitantes porque Madison pues siempre dice es que tienes que limpiar tu área donde siempre estás utilizando y te tienes que desarrollar en ella misma pero no sé ustedes que opinan recuerda suscribirte, compartir, darle like nos vemos en un próximo video chao 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 chao